Un saludo para la familia Ruiz Carrera, aquí estamos en Mazatlán Video de Stories, venga ¿Qué tal amigos? Saludos a la familia Roque, aquí me encuentro, muy acompañado Hola amiga Ana, aquí estamos con la familia, saludos amigos Aquí hay un caminito, es lo bonito del pueblo, que aquí están unos amigos Aquí están en la buena vida, aquí está el amigo Leo, ¿Leo? ¿Dónde vas Leo? Ya te vi Leo, no te hagas Eso, ¿Qué onda canijo? ¿Cómo están? ¿Cómo están Leo? ¿Qué haces? Eso, aquí, no deja, no se quiere dejar amarrar, ¿Por qué? ¿Qué hubo? Amigo Celes, mi carnal, ¿Cómo estás? Bien, está loca, no sé cómo le dicen que... Porque le ponen... ¿A cuál? ¿A cuál? ¡Ah! Que le van a poner para que no... Sí, pero no se deja ¿No se deja? No, pues que se va a dejar A ver... ¡Epa, Torito! ¿Qué pasó? Ahorita me da una madre Ahorita me da unos chingados ¿Sí? ¿Se loca? ¿Pero cómo le tienes que hacer? Ya se abrió, nomás que no puede entrar el cable que le estamos buscando Ah, ya... ¿Pero tú se lo pones? O sea, tú se lo agarras y le... Ya se abrió, ya la pongo ¿Ya? Ah, pero lo tienes que amarrar O sea, lo amarras al palo ¿A poco? A ver, a ver, a ver Dale, dale, aquí lo... Ah, mira, ya está, se ve que lo talló ahí Ya lo talló No manches Ella, la que está allá, está cargada ¿Ah, sí? Ah, mira, qué bonito está ese toro Qué bonito ahí los dedos Mira, qué bonita vista Nada más, está en día ¿Eh? Ah, ya está... Ah, que ya está cargada No manches Este es bien chido A ver, vamos a ver que... A ver, vamos a... Ah, ya, lo van a al azar A ver, pues vamos a... Vamos a tratar... Ah, caray, sí, jala fuerte, ¿eh? Ay, cabrón Pues espántalo para acá A ver... ¡Bacu! Me vengo para acá Chingues, madre, ya se... No se jala, ¿verdad? Y sí se jala fuerte, canto A ver, vamos a ver A ver si no me doy un chingadazo A ver... Es que se va para allá A ver, ay, aquí hay un chingo de ramas A ver, ya se ya nos está viendo raro A ver... Mira cómo tiene su cuerno Uno para abajo y el otro para arriba Qué chistoso Ese sí, tienes guay ¡Tienes guay, hermano, eh! Vamos a ver Aquí está el otro Vamos a meter aquí entre la hierba Ahí está, ahí está, ahí va Pero que no se haga para acá Espacio, 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 espacio ¡Ah, ya se nos echa a correr! Esto va a costar trabajo Chingues, su madre Ya se fue con la banda No manches Aquí está difícil, ¿no? A ver Vamos a ver Estamos intentando agarrar este... Este torito Porque le va a poner su... Su seguro Para que no... ¿Para qué es? ¿Para qué se lo ponen? Para que no jale mucho Ah, ya, ya, ya Para poder... Precisamente para eso Para controlarlo Entonces Lo vamos a espantar Para donde está el arbolito Ahí está, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡Ah! Me voy a caer Ahí está Venga Ahí está el otro toro No, contigo no es la bronca No te preocupes Tú vete para allá ¡Ay, mira! ¡No manches! Se va para otro lado ¡No más! A ver ¡Eh! ¿Por dónde lo...? A ver Está a punto de dar a luz ¿Va a dar a luz? Sí Oye, también Pues tengo que estar al tanto Eh, más o menos ¿Qué? ¿Cuándo? Como para mañana Mañana Puta, mano No me podrás echar un grito Si es que... Si es que va Va a tener su... Borrequito A ver ¡Ahora sí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Hijo de su madre! Pero se va para otro lado Que no sea... Mira Amárralo aquí a esta madre ¡Ay, bueno! Mira, aquí estaba el... Para clavarlo ¡Ah, qué es la chinga! ¡Míralo! Y más corre Ya, ya, mira Ven, vamos a hacer cuates Ven ¡Hijo de tu madre! Te vas a... No, está difícil, ¿eh? ¡Hijo de su madre! Esto no está fácil Más que uno no sabe Está todo No, es que sí está ¡Venga, tío! Ya se va, güey Ahí va Ahí está ¡Vámonos para allá! Ahí está la... ¡Hijo de su madre! Es que de alguna manera Hay que lazar, loca Pero no lo podrías amarrar Por ejemplo A... ¡No manches! No, pues ya se la sabe A ver No se deja lazar A ver A ver, Horacio ¡Hijo de su madre! A ver No, y es que tiene Un chingo de fuerza, ¿verdad? Está... Está pequeñín Lo bueno es que no se hace Porque ese sí Nos lleva de calle a todos A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Para allá! Míralo ¡Ah, qué es la canción! Vamos a terminar este ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de su madre! ¡Se va! ¡Ya se fue hasta allá! ¡Ah, qué es la canción! ¡Esto va para largo! ¡Sí, no quiere! Desde hasta allá arriba Ya se vino para acá Ya no lo pudimos Agarrar Y ya lo está amarrando aquí El amigo Celeste Es que tiene mucha fuerza Tiene un buen de fuerza A ver Vamos a espantarlo para arriba Para que suba Porque Si no Si no se van a enojar Del rastrojo Se va a estar comiendo aquí La ganancia A ver Ahí están los demás toritos Pero ya se nos vino para acá Este cabrón A ver Ahora sí, Baco No te caemos bien Ya dimos Y La verdad es que No nos quieres acercar Entonces vamos para arriba ¡Ah, mira una calabaza! ¡Alele! ¡Alele para arriba! Ahí va, ahí va, ahí va Ya se subió Ahora La bronca es desamarrarlo Lo amarró tan bien que A ver Me voy a acercar tantito Para jalar el mecatob ¡Ay, ay, ay! Aguas, aguas con los dedos Aguas con los dedos Espérame Ahí está, ¿no? Ahí se aflojó tantito Espérate, espérate Ahí lo aflojó tantito Ahí está ¿Ya se soltó? Ahora sí Ahora sí, para arriba ¡Ay! Me caigo Hay que me jale Me cate Me calo Ahí está ¡Ay! Ahí está Manito Ahora sí ¿Para dónde dices que lo vas a llevar? Ahorita le digo Este canijo ¿Derecho? ¿Para allá arriba? Ah, bueno, a ver Para allá no Para allá no Ya te dije que para allá no Agárrala aquí para que lo espante yo para allá ¿Aquí, aquí? No, no, lo voy a llevar allá Ah, ¿para allá? Ah, ya Va Ahora sí ¿Por qué no lo amarras de una vez al poste ya que estamos aquí? No, es que está como... Como está hasta allá Ah, ya lo vi Ya, ya, ya Sé de cuál hablas Ahí está Sí, la cosa es que Ahí está bueno Ah Venga Ahí está Me ve raro ese Dice, ¿y esta qué? Pero está preñadita Pobrecita Va a tener su Su vaquito Ah, su vaquito Vamos para acá Oh, ya sé Ya sé ¿Cómo se llama? Lola Lola La Lola La Lola Sí, pues está bien loca Ay, esa Lola A ver Órale Ah, que pues Ahí lo va a amarrar Ahí lo va a amarrar el amigo Seales porque Ya nos llevó a dar la vuelta hasta allá No se quiere No se quiere Dejar amarrar la Lola La Lola loca Mira Lola Pórtate bien ¿Eh? Porque de plano contigo Lola Ah, que amigo Seales, gracias amigo Ya si quiera ya me vine a dar la vueltita Ahí estamos, ¿eh? El amigo Seales Aquí está el amigo Saludos Seales Moreno Seales Moreno Venga, feliz Navidad Feliz año nuevo Sí, igualmente Esto, aquí estamos con los amigos Con toda la bandota Un gustazo en Mazatlambia de Flores No olvides comentar Comenta ahí abajo Comparte Aquí estamos Venga, vámonos Arriba Arriba Mazatlambia de Flores Arriba chingao Vámonos Gracias Nos vemos, cariño Vámonos Vámonos